Este fue un encuentro programado ya desde la comuna aquí de San Carlos Sur y bueno, nos encontramos con don Carlos Facendini como siempre nos atiende muy cordialmente y fuimos con un pedido como todos saben, la estructura edilicia aparte de ser antigua, es muy grande y requiere constantemente de arreglos en fin, y bueno, ahora la parte que nos está incumiendo es la parte de techo del salón grande no es menor, pero bueno fuimos con un proyecto con unas cifras que bueno son un poquito elevadas pero le pareció interesante así que creemos que vamos a tener un apoyo de parte de la provincia nosotros vamos a colaborar de parte de la institución con, como es, lo que tenemos así que bueno, creemos que vamos a ir adelante Exacto, más o menos cuántos metros cuadrados son sabemos que este salón tiene una actividad social muy importante que ustedes lo necesitan los fines de semana siempre digamos, está ocupado para algún evento más o menos en números ¿saben cuánto puede salir esta obra? esta obra aproximadamente porque, como se imaginan después, una vez que levantas parte del techo no te encuentras con otras cosas pero aproximadamente 200.000 pesos no es menor, ya digo, todo esto pero bueno, hay que, se nos está filtrando cada lluvia, un poco de agua se arruina el cielo raso después, lógicamente, hay que hacer la pintura total del salón o sea, dejarlo otra vez en condiciones correctas Exacto, estuvo acompañado del arquitecto Valker seguramente, bueno, desde la comuna también a lo mejor habrá alguna ayuda en lo económico o en la mano de obra No tocamos ese tema por el momento porque, como siempre, estamos solicitando ayuda como todas las instituciones somos instituciones pequeñas en relación así que, pero bueno siempre algo nos ayudan en una forma u otra con contactos que son muy importantes así que, bien, 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 bien creo que vamos con un resultado positivo a todo esto ¿Esta es una obra que ustedes necesitan hacer urgentemente? Sí, porque, como dices, ya digo se está lloviendo en partes hay que ir un poquito para atrás las chapas que habría que cambiar ahora la parte de techo son chapas recuperadas después del incendio la parte sur del salón no, eran chapas nuevas en ese momento quiere decir que estamos hablando de 50 años atrás la otra, las más nuevas la otra son recuperadas así que, bueno, vamos a tratar de como es, arreglar todo eso dejarlo en condiciones, como digo Cuando hablamos del resto del edificio que ustedes, bueno, han tenido aportes significativos en estos últimos años y pudieron poner en valor varios espacios ¿Cómo están sus condiciones hoy por hoy? No, bien la otra parte muy bien como es, constantemente se está haciendo un poquito de mantenimiento en todo eso en fin la otra parte está bien no es que abandonamos el salón grande porque se ha colocado aire acondicionado en fin pero, bueno, esta ya es una obra mayor pero, de cualquier manera vamos para adelante Carly, hablemos también de un espacio que hoy por hoy no está teniendo actividad que es lo que era el comedor sí, la parte del comedor ustedes tienen un proyecto que van a llevar adelante cuéntenos un poquito de qué se trata como para poder darle vida nuevamente Lógicamente a nosotros lo que nos interesa que eso esté en actividad se había dejado muy lindo se había como es invertido mucho dinero en todo eso pero, bueno quedó realmente muy lindo así que, bueno sí ya creo que llegamos a un arreglo con este muchacho de Weinberger para habilitarlo nuevamente en fin como todos saben chopería y demás así que bien bien, bien, bien en pocos días creo que ya va a entrar nuevamente en actividad toda esa parte y lógicamente nos ayuda un poquito con la parte de museo por la actividad también que nos interesa mucho para que eso siga museo que siempre tiene sus puertas abiertas donde ustedes tienen un recorrido ya programado y donde todos aquellos que quieran visitarlo ¿cómo tienen que hacerse? ¿tienen que contactar con ustedes? ¿por ahí fijar a lo mejor una fecha una hora? sí desde ya como es con cualquier miembro de la comisión o ahí integrante del coro de San Carlos Sur o San Carlos Centro cualquiera de ellos nos contactamos y vemos en qué momento qué le es más conveniente que quieren visitar no hay problema y estamos con un proyecto ya de integrarnos al como es museo de la provincia también en fin también hay actividad por esa parte y cuando esté este muchacho en actividad también va a ser simple contactarse con él nos avisan y así podemos hacer el recorrido bueno digamos que Weinberger en la zona tiene un emprendimiento de cerveza artesanal esto le va a dar un tono de color a este a este espacio que van a refuncionalizar sí lógicamente no no él ya nos expresó que le interesa también llevar parte de lo que es su emprendimiento ahí para que se vea para que se conozca en fin creo que vamos a andar bien en esa parte sí chau 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 chau